Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde, miren, lo voy a conectar con la fuente que tengo OCP. Recuerden que ya yo he estado haciendo estas series de videos donde lo voy a conectar, 1, 2 y 3 ¿Ves? Y se pone en corto. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Obviamente hay un corto en la línea de 19. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos componentes y en este caso, ¿verdad? Puede ser el CPU. En este caso, no es un condensador ¿Verdad? Como ha sido en otros ejemplos sino que puede ser un MOSFET que alimenta un componente como el CPU, el GPU o la fuente de 3 y 5, etc. Entonces, vamos a ir a la resistencia de sensado. Les quiero... Vamos a ver si conseguimos el esquema para poderles mostrar. Aquí vemos, ¿ves? Lo que es la resistencia de sensado como lo que hemos estado viendo en todos estos ejemplos. ¿Ok? Y si tocamos acá ¿Ves? Tenemos 118. ¿Ok? No es un corto directo pero sí está el corto. ¿No? ¿Ves? Esta es la otra resistencia de sensado que está acá. Esta es de la batería. ¿Ves? Que tengo 540 y pico pero en lo que entra a toda la placa que es esta que está acá ¿Veis? Es... Está muy bajo. Debería estar en 400 y pico. Entonces, vamos a inyectar Y aunque es la línea de 19 no inyectamos 19 ¿Ok? ¿Cuánto inyectamos? Un voltio. Un voltio. Entonces, ahora con nuestra otra fuente o si tenemos una sola que tiene OCP Ok. Bueno, le quitaríamos el OCP y lo ponemos en un voltio. En un voltio. Ahí se ve arriba un voltio. Y una de las cosas para que tengan en cuenta dependiendo de esa caída que tengo o sea, como no es 001 sino que es ciento y pico eso ya me puede decir qué componente o qué algo puede hacer qué componente puede ser. Ya lo vamos a ver. Entonces tengo un voltio y voy a inyectar tierra Ok. Y ven que tengo 545 Ajá. Entonces tengo 543 De la misma manera empiezo a tocar y qué hacemos tocar lo que es la parte del CPU del GPU del PCH en este caso ves, tengo CPU PCH acá. Entonces vamos a quitarle bueno, le debía haber quitado lo que es la parte de la fuente del disipador perdón porque me da ciento y pico o sea, no es un corto directo lo que pasa es que cuando es con el tema del CPU como estos CPU son tienen muy baja resistencia entonces claro pareciera que fuera un corto directo pero no es así vamos a agarrar y vamos a quitar el PCH ok vamos a poner aquí los los tornillos entonces ponemos acá un voltio recuerden un voltio y empezamos a tocar ves, acá el CPU me está calentando un poquitico muy tenue lo bueno es que el CPU se puede sacar no hay como que mucho ves, si le pongo 1.1 y ahí se siente acá no acá no acá no ves acá este cristal se me está calentando entonces si hacemos así vamos a quitarlo y se fue y se fue el corto ok se fue el corto entonces ¿qué pasa? por eso es que tengamos mucho cuidado por eso es que si yo le hubiera puesto 19 ¿qué pasa? le pongo 19 a algo que toma un voltio o 19 en caso de que hubiera sido aquí algo que toma 3 voltios algo aquí es 0.8 o 1.1 o 1.2 o 1.3 dependiendo de qué generación es haciendo el equipo ya inservible o complicando la reparación ok entonces por eso es que es muy importante en este caso miren si medimos acá ahora en la resistencia es sensado nuevamente ves 400 y pico que este es el valor real ok entonces no era un corto a tierra como les digo cuando es corto a tierra a tierra full la mayoría de las veces es un condensador en la línea 19 buenísimo porque hay un patrón a tierra pero cuando es un que tiene un valor claro que es 0.02 0.03 en los equipos más actuales eso pudiera ser que no es un condensador en corto sino que puede ser un MOSFET que pasa los 19 a lo que alimenta ok entonces ahí es lo que tenemos que tener cuidado cuidado por eso es que les recomiendo que siempre tengan un multímetro una fuente OCP con y aparte verdad siempre inyecten un voltio verdad en la línea de sensado si tenemos un valor para que usted lo tenga en cuenta un valor de referencia son 400 y pico 3 más de 400 seguro en la mayoría de los casos si ya tengo un valor mucho más bajo ok ahí sí tengo que tener cuidado así que bueno espero que te haya servido este video vamos a sacarlo así lo reparamos vamos a sacarlo con un valor vamos a sacarlo Y ahora tengo 13 miliamperes. Y si yo le doy aca va a encender, ¿ves? Como le digo, no tengo memoria, pero... Entonces ven como es muy importante que tengas una fuente con no cp para poderte evitar que lo conectes y le metas 19 a toda mecha, al cpu o al cpu o lo que sea. Así que si no tienes un ocp no tienes que ir a correr a comprar uno. Igual yo te puedo mostrar el que tengo yo. Pero si no es antes de conectar tu fuente, ¿verdad? Lo puedes hacer con el del cliente porque el cliente se va a proteger. Lo que puedes hacer es que la desarmas, le haces una inspección visual, ¿ok? Y mides ahí en la resistencia de sensado. Si tienes 400 y pico, entonces está bien. Ya puedes conectar tu fuente para ver si tiene sobreconsumo o cualquier cosa, ¿ok? Así que, bueno, espero que te haya servido este video y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.